Venga ya, que me tengo que ir a clase. Un ratito más, por favor. Encima quiero buscarte y todo. Yo también tengo que ir a clase. Ahora sí te voy a ver en todas partes, en el pasillo y en la cafetería. Me encantaría estar en clase contigo, pero estar pegada y platicada a segundos. ¿No te gustaría? No quiero que te canses de mí. Eso es imposible. Lucía, suéltame. Lucía, que me voy a enfadar, ¿eh? ¿Enfádate? A ver, ¿qué quieres que hagamos? Lo que tú quieras. Siempre hacemos lo que yo quiero. No sé, quiero que me digas lo que a ti te gusta. Quiero que tú también disfrutes. Es que yo solo disfruto cuando tú disfrutas, mi amor. Luego diréis de mí, pero estas pijas de colegio de monjas son las peores. Mira, Yoli, ¿tú de dónde te sacas que esta viene de un colegio de monjas? No, no, que esta está repitiendo el segundo aquí en el Zurbarán. Pero porque la echaron del colegio de monjas. Ah, ¿sí? Me ha informado. Mira cómo le mete la lengua. Le voy a repicar hasta la campanilla. Pues mira, lo que Julio siempre quiso, ¿no? Una novia loca, posesiva, que le absorbiera las 24 horas del día. ¿Has visto cómo nos está mirando tu amiguito? Me odia. Pero, ¿por qué te va a odiar? No digas tonterías. Me odia porque no le gusta tener que compartirte. Ese chico sigue colado por ti. Se ve a la lengua, Julio. Mira, a mí los que son como él me parecen muy bien. Hasta que uno va detrás de mi chico. Pero que no, que fue una tontería y fue hace mucho tiempo. Que anda... No seas celosilla. ¿Estás seguro? ¿Y estás seguro de que tu ex, la hippie, no sigue colada por ti? Mira, Julio, yo solo digo que si son tus amigos deberían alegrarse de ver que te hago feliz, ¿no? Mira, yo me piro, ¿vale?